La sábana santa es un objeto de devoción y es uno de los temas más debatidos. Esta reliquia cristiana es conocida como la tela que usó Jesús de Nazaret para envolver su cuerpo antes de ser sepultado. La ciencia ha confirmado que la tela fue usada en algún momento de la historia por un hombre que fue gravemente torturado. Esta presenta las mismas heridas que sufrió Jesús y que narra el Evangelio. Las provocadas por la corona de espinas, la flagelación, la crucifixión y la lanza en el costado. Estudios comentan que Jesús era un hombre de belleza extraordinaria, esbelto pero muy robusto y medía 1 metro 80 centímetros. Mientras que la estatura promedio en aquel tiempo era de 1 metro 65 centímetros. La sangre encontrada en la sábana santa es de tipo AB, un tipo sanguíneo muy raro en la actualidad. El fotógrafo Secondo Pia fue el primero en descubrir que al fotografiarla apareció con tinidez en el negativo la imagen de Jesús. Y fue acusado de manipulador pero más tarde se confirmó la veracidad de sus afirmaciones. Se puede considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio de la sábana santa comienza en 1898. En ese año la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 que se realizó en laboratorio. Dataron que la tela era entre los años 1260 y 1390. Sin embargo, en varias ocasiones se denunció que la prueba no se llevó a cabo en forma correcta. Más tarde, en 1930, series de estudios concluyeron que las marcas de los clavos en la sábana eran correctas y correspondían a un hueco entre los huesos metacarpianos. Se puede ver también unas manos abiertas que parecen sostener una cruz. Se ha comprobado que la imagen no se desvanece con el paso del tiempo. Esto ha llevado a la Iglesia Católica a afirmar su autenticidad. San Juan Pablo II la consideró como el espejo del Evangelio. La sábana santa se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Gracias por llegar hasta el final de este video. No se olviden de compartir. Bendiciones.